Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal, se me ha roto el clip donde grababa mis tripodes con luces para el móvil, tengo que buscarme otro en Aliexpress a ver si encuentro uno se me rompió, tengo que encontrar uno que sea de este sistema que tenga así para afuera, bueno no es en caso que he puesto otro que tiene como la parte de engancho aquí abajo con lo cual se va a permitir una posición, no puedo regular así y queda un poco chusky pero bueno, estoy grabando bien, he pedido a Book and Glow unas velas que no pedía desde noviembre porque básicamente las de verano y las de las ediciones limitadas de verano y las de primavera al leer la descripción no me llamaban mucho y aún encima en verano no estoy incendiendo velas porque todas las ventanas abiertas y siento que se me va el olor y bastante caras son como perder el olor básicamente, entonces como solo estoy incendiando cuando estoy con las ventanas cerradas es decir las épocas frías, pues dije me voy a comprar ahora y aparte sacaron de nuevo el Otoño Perfecto es que es la mejor vela del universo, es que me encanta, de todas las que he probado de Book and Glow es la mejor, yo lo siento, a mí me flipa es que las estilo... ¿cómo se llama? La Comarca, Tejas Verdes, Otoño Perfecto son mis más y más, más y más favoritas y luego ya de otro rollo distinto pero también me gusta muchísimo, es la de Una vez en Diciembre que está basada en la película de Anastasia, la de dibujos animados antes Fox ahora Disney y también huele genial pero es otro rollo, es como distinto luego, el resto de velas que he comprado, sí que me han gustado, no tanto repetiría, no creo cuáles son, no me acuerdo, las tiene que ver el móvil, el móvil estoy usando para lavar por ejemplo, la que sí que no voy a comprar nunca jamás es... ¿cómo se llama? se acerca el invierno, es que no es que huele mal, es que a mí no me gusta ese trasfondo que tiene de olores y luego el gran comedor huele bien, es como muy emparagosa para mí entonces, siento que velas dulces a mí no es mi rollito o sea, olía bien, olía bien, pero es que queda muy empalagosa, tío, para mí o sea, es que me emplea como mucho, mucho a lo mejor la he pedido alguna vez, puede ser, la que nunca voy a volver a pedir es la de se hace con invierno esa sí que no, porque no, o sea, no me... no es que huele mal, es que no me chista bueno, vale, la caja es la de siempre, aquí vienen tres velitas que recuerde, sí, que lo pedí tres y han vuelto los... ¿cómo se llama? el código de descuento del pack con lo cual, lo pido con ese código de descuento, porque no voy a pedir todas las velas de... que sacaron ahora de otoño, porque eran cuatro velas, son demasiadas velas no gasto tantas velas, porque aparte yo también hago mis propias velas, con lo cual... mmm... too much no, no, eso, que aún ando medio con la ventana abierta vamos a abrir esto bien es que tengo el brazo jorobado y no puedo abrir mucho, o sea, no puedo coger mucho peso llevo con el jorobado medio año casi bueno, este es un primer vistazo, perdonad que no levante más no tengo espacio de mesa y me duele muchísimo el brazo bien, me llega esta etiqueta, como siempre, con una nota a mano que pone feliz otoño, es la etiqueta de siempre, la misma del año pasado ah, no, no es la de siempre ahora es una pegatina creo no, 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 es instinto papel juraría que no recordaba este papel, a lo mejor sí vale, y la que me viene de muestra, es la de Jamie Frazer Jamie Frazer, esto es de Outlander, ¿no? sí húmedos paramos cubiertos de musgo, lagos entre la broma y castillos legendarios a ver, esto es Outlander, a mí no me... esto... huele a Escocia Dios mío, huele a macho os juro que huele a colonia de hombre, ¿qué es esto? esto huele a macho, yo lo siento, a mí no me huele a Escocia a mí me huele a macho sí que noto ahí un... un algo de vegetación, pero... no voy a decir que huele a Barón Dandí porque eso ya es una peste que a lo mejor nos deja todas gilipollas o sea, no huele bien, eso te aturde eso es un arma de destrucción química, es lo que es el Barón Dandí pero esto huele a hombre que a ver, no creo que huele igual esto que la vela encendida, pero... ¿me disgusta? no, que al primer olor me molió a hombre, sí, ahora que ya se va acostumbrando al olfato ya noto más cosas de vegetación también, pero de primeras, esto me olía a macho madre mía, esta vela, yo no digo nada, a ver esta vela para las escenas tórridas de la serie de Eulander, ahí lo dejo huele bien, sí, mira, nunca me llamó mucho, sí, bueno, creo que una vez compré de estas que me venían para probar que una vez compré, que creo que una vez me vino el gran comedor, creo, y la voy comprando, esta, la voy a apuntar, yo creo que puede ser lo que no me gusta es que se va enseguida el olor, entonces, luego de ahí a no sé cuántos meses, claro, obviamente ya no huele a nada y ya no te aguardas, pero bueno, podría ser, veo que viene el palote como siempre que la verdad, solo como palotes cuando me compro estas velas, porque yo nunca compro minolas ni nada unas cuantas cerillas de las de tamaño normal, estas me gustan porque tienen una cabeza blanca que no es común encontrarlas un paquete de cerillas y las cortas, y bueno, ya luego ya son las velas y veo que aparte de cartoncillo con arrugado, vienen estas cosas, que supongo que que son también violables, que creo que había visto hace un montón de meses que las metes en agua y se deshacen, no sé si es de fécula de maíz o algo así yo qué sé biotecnología, que no controlo vale, vamos a sacar la primera vela que es un perfect moment esta es la de otoño perfecto, esta es la de otoño perfecto es que me encanta esta vela ves, aquí está, el otoño perfecto, otra vez en mi poder, vamos a remember el año pasado ay, Dios mío es que es una gozada, ha salido así mmm, me vienen unos estos matices, o sea, no cambiaría la fórmula, no bueno, si no me acordaba no, si, si quieres esto, esto huele a manzanas, esto ay, huele a amagosto, tío esto huele amagosto bueno, si fuera amagosto de Galicia, yo le metería más toque de castañas un poco más de toque de castañas bueno, que no tiene ninguno, toque de castañas ay, o sea, yo le quitaba nueces y le pondría avellanas y castañas, castañas asadas como se puede hacer ese olor, no tengo ni idea pero yo creo que una vela con olor a castañas asadas me pondría castañas asadas y vino eso sí que sería el magosto de Galicia bueno, esto, esto es una maravilla esta es que me encanta, me encanta me encanta, no tengo más que decir siguiente vela este es Wanderlust Wanderlust, que es la de los momentos a lo mejor es la de ruta por la costa italiana creo que puede ser exactamente, ruta por la costa italiana esta nunca la tuve pero me llevamos la atención porque, bueno, yo a Italia nunca fui quiero ir, pero nunca he ido y el rollo este de limoncello y tal y no sé qué y yo creo que esta puede oler muy bien mmm, no es lo que esperaba huele suavecito eso me gusta es como así, como un poco marino a ver qué pone la brisa marina te acarice la cara llevas café de sol una copa en la mano tal vez un limonchelo helado y se encuentras un baño una absoluta preocupación sí sí que tiene algo así como de playa bueno, esto habrá que encenderlo para a lo mejor encendiéndolo notas el olor a limón que me encantan los cítricos vale, la última que me queda es la que es nueva de este año bueno, hay más nuevas pero es nueva de este año y de esta época de otoño que esta no la oí hubo el año pasado que me la hablo, por Dios estoy pensando creo que en otro idioma sí estoy pensando en gallego y luego no soy capaz de hablar en castellano en fin que es un perfect moment o sea, tengo una de cada, creo ah, no, no tengo dos perfect moments esta vez no me pedí ninguna literaria perfecto bueno me ha llegado la muestra del macho es que me sigo oliendo macho o sea es que dejo un rato de leer a esto lo huele de primeras macho olerán así los escoceses no sé pero esto huele a macho lo siento es poco fino pero es así hacedme caso os juro que huele a macho bueno, es esta pasé por el bosque que ya por el nombre dices tú ojo, claro me gustan a mí las del bosque naturaleza estas cosas bueno, esta te digo abre, enciende y rodeate de árboles de todas las clases hojas caídas húmeda hierba que entremezclada con trebol y quizás incluso algún fruto silvestre no me gusta el diseño de la etiqueta ¿por qué? porque es una letra un poco difícil de leer porque es como ocre sobre beige marrón claro es difícil de leer y encima está llegando justo a donde a cruzarse con el dibujo y esto dificulta la lectura es un texto muy largo yo lo había puesto más corto que en otro color porque esto no se lee lo había puesto más marroncito es que claro hay que seguir la paleta de colores en esta azul de la mora quizás esto opinión personal de diseño yo no soy experta en diseño o sea tengo nociones no tengo títulos o sea que no voy a hablar esto es mi opinión nada más mi gusto bueno hay polillas hay moras hay un poco de todo de hierbas mucho pino pino spinaster no sé si es pino spinaster por el dibujo no te sé decir esas piñas no me tiene pinta pino atlántica no bueno vamos a dejar de divagar con botánica vamos a chillar esto me gusta que tenga dibujo de la polilla arriba porque los otros no tienen dibujitos no me suena bueno tiene unas cenefas pero nunca tienen dibujos o sea por lo menos a mí nunca me cuadro una con dibujo entonces vamos a verla oh dios como me gusta más otoño perfecto esta creo que me gusta más esta dios perdóname otoño perfecto ay dios mío esto si que huele a bosque no bosque bosque gallego pero huele a bosque tiene bastante como eucalipto entonces si que es un poco bosque gallego bosque gallego de hace años porque ahora a veces me pone menos a un galito obviamente porque es una barbaridad me gusta esto encendido tiene que oler a maravilla dios mío pues yo pensé que el otoño perfecto era mi super 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 mega mega favorita pero esta esta madre mía esta tiene que encender y la tiene que estar buena si no tiene ese toque super mentolado super fuerte como se acerca de invierno que es que lo que no me gustaba es que era como super fuerte la parte mentolada era como un bisbaporub pero super fuerte o sea no es una cosa yo sé que a mi me gusta el bisbaporub por eso la compré una cosa loquísima esta no es que sea mentolado es el eucalipto yo creo que es eucalipto tampoco soy muy buena reconociendo los olores aquí dice eucalipto no dice eucalipto hay dibujos de eucalipto no veo el dibujo de eucalipto me lo estoy medio inventando puede ser pero a mi me huele como eucalipto 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 con moras si moras y que huele pero no me tiene mucho sentido mezclar si es un paseo de otoño bueno dice por el bosque dice la época pero si es de otoño porque es de otoño esta es solamente de otoño para mi no tiene sentido que haya moras porque las moras son de verano o por lo menos en Galicia a lo mejor yo estoy loca que a lo mejor son fricadas de bióloga puede ser es que soy bióloga un poco friki soy puede ser yo no pondría moras yo yo sinceramente yo si yo tuviera una empresa de esto yo haría Magosto en Galicia como lo llamaría no lo sé pero que tiene que oler a vino que tiene que venir a oler a castañas asadas todos estos olores peritas peritas es muy de otoño yo haría una de las pero bueno yo porque va a ropa mi tierra pero me entendéis y es lo que conozco y ya no hay nada más porque ya esto ya nada lo meteré en agua para disolver el resto irá a reciclaje de papel y esta caja como está un poco mejor aunque está un poco rayada por arriba la voy a cambiar porque estoy usando estas cajas las estoy usando para meter las cápsulas de café porque así me entran todas así en línea y voy a quitar la otra porque ya está bastante cascada y voy a poner esta aunque esté un poco rayada por arriba me da igual porque lo importante es que esté la estructura de la caja bien así tengo una caja más fuerte para poner las cápsulas la caja es la de siempre si no uy que se me escapa la velutilla y nada a reciclar y no hay más que contar hasta luego hasta el próximo vídeo ¡Gracias!